... Tenemos una entrevistada, como vos bien decís, Gastón está tratando de comunicarse con la doctora María del Carmen Verdú, pero bueno, cuando está al aire, ya está al aire. Bueno, ya está. ¿Ya está? Bueno. Buenas tardes, doctora, o buenas noches. Aquí estamos en donde está la justicia con Adriana Albor, Gustavo Rojas, y quien le habla, Susana Suti. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, María del Carmen, buenas tardes. Te habla Gustavo Rojas, ¿no? Estábamos comentando cómo fueron los sucesos, pero queremos saber, más que tu opinión, la información que tenés con respecto al caso, ¿no? ¿Cuáles son las hipótesis que se están investigando y con qué fundamentos tenés seguramente la tuya de Correpio, no? Bueno, nosotros obviamente no elaboramos hipótesis, sino que nos atenemos a lo que la familia, Cristina Castro, la mamá, y sus abogados Pereto y Aparicio informan, tanto públicamente como a las organizaciones que venimos acompañándolos. Así que no vamos a entrar en ningún tipo de especulación sobre cuestiones del expediente y demás que corresponde que sean ellos quienes lo planteen. Lo que tenemos es una certeza. Facundo salió de su casa, hubo una primera detención policial alrededor de las 10 de la mañana, en la que más o menos las cosas se hicieron como correspondía, se notificó a la jueza, llamaron a la madre para corroborar y constatar el domicilio, le labraron un acta por la infracción de estar circulando sin tener un permiso adecuado, y a continuación lo dejaron seguir viaje, y es en esa segunda parte del día, a las 3 y media de la tarde, donde se lo ve por última vez, tres testigos lo ven en el mismo momento desde distintos puntos de vista, cuando nuevamente fue interceptado por personal policial, subido al patrullero, y a partir de ahí no sabemos más nada. Entonces, esa es la certeza, así como tenemos ahora también la lamentable certeza de que los huesos, el cuerpo muy deteriorado que se encontró el 15 de agosto en Viejo Villarino, en ese cangrejal, efectivamente se corresponde el Facundo. Esos son los dos extremos entre los cuales hay un mar de dudas y de preguntas que como corresponde en todo caso a la desaparición forzada de personas, cuando intervienen las fuerzas de seguridad en el hecho, debe contestar el Estado. Es el Estado el que nos tiene que decir qué pasó, qué hicieron, y por qué Facundo terminó allí. Y por eso, nuestra primera consigna en esta etapa es justicia por Facundo, sin dejar de señalar no solo las responsabilidades materiales, sino también las responsabilidades políticas de quienes en lugar de dar esas respuestas que podrían obtener de sus propios subordinados, se dedican a amenazar a los abogados, a llamar mentirosa a la mamá, como el caso del Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni. Sí, María del Carmen, estamos hablando con María del Carmen Ardú, titular de Cornetti, cuando yo me refería a las hipótesis, me refería precisamente a ese mar de dudas y incertidumbres que implica desde el momento en que desapareció hasta que se encontró. ¿Qué es lo que sucedió? Vos estabas dando la pauta de lo que está en la causa, que nosotros, por no tener contacto directo con la causa, te planteamos cómo, en términos jurídicos, es como hipótesis de qué pudo haber sucedido. Y creo que algo de pistas tirás con respecto a la actuación de la bonaerense en este crimen. Lo que les estoy diciendo es exclusivamente a partir de lo que han informado de manera muy amplia y muy masiva los doctores Peretto y Aparicio y la propia Cristina Castro, que desde el primer momento han hecho pública esta situación de, por algo precisamente, la justicia provincial se declaró incompetente y la causa pasó a tramitar lamentablemente un poco de manera tardía, pero finalmente ante la justicia federal. Por el otro lado, hay otros elementos que también ellos han dado a conocer que señalan con muchísima claridad por qué sostenemos la hipótesis policial, que para nosotros no es hipótesis estesis, que como el hallazgo de aquel amuleto con forma de pequeña sandía de madera con la vaquita de San Antonio adentro en la subcomisaría de Teniente Origone, como todos los demás datos que por supuesto pueden explayar ellos con muchísimo más detalle porque yo tampoco tengo acceso al expediente por descontado, está tramitando en Bahía Blanca, como es el caso del cruce de las ubicaciones de GPS de los patrulleros, etcétera, precisamente uno de ellos localizado en esta zona del Cangrejal donde fue encontrado este cuerpo y donde, según los medios informaban ayer, se encontraron otros huesos que serían de otras personas, de lo que no tenemos tampoco más información que la de los medios. Bien, o sea que... ¿Estamos hablando? Sí, Adrián, todo tuyo. Estamos hablando con la doctora Amélia del Carmen Verdú, que es una reconocida luchadora por los derechos humanos e histórica, realmente una persona a la que tenemos un profundo respeto y me interesaría saber, querida colega, si el pase a federal obedece a una calificación de desaparición forzada seguida de muerte. Así es. Claro, la resolución del juzgado de garantías fue publicada por muchísimos medios, la hemos leído y efectivamente lo que plantea allí el juzgado de garantías es que a partir del testimonio de estas tres personas hay elementos objetivos, esa es la frase textual que utilizó el juzgado de garantías para dar pie a una investigación por desaparición forzada a partir de la intervención de una fuerza de seguridad estatal. Tenía atendido que como estaba complicada en la cuestión abonarense había pasado en primera instancia al juzgado federal, que no, después se... No, 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 eso no, estamos confundiendo dos cosas distintas. Una cosa es el juzgado competente, provincial o federal. Otra cosa es a qué fuerza de seguridad le encomienda uno u otro juzgado las tareas periciales, las tareas investigativas que los jueces delegan en el aparato de seguridad. En la provincia de Buenos Aires existe desde hace muchísimos años una resolución que establece que, del mismo modo que existe una similar en el ámbito nacional, federal, y seguramente hay equivalentes en todas las provincias, que establecen la inmediata intervención de una fuerza diferente a cualquiera que tenga vinculación con la investigación. Eso es automático, bueno, es justamente una de las primeras cosas que señalamos de la horrible intervención que ha tenido Bernie en toda esta historia, cuando salió a apabonearse a decir soy tan bueno que aparté a la bonaerense para tranquilidad de la familia, eso no lo decide el ministro de seguridad de ninguna provincia, eso es una norma procesal, obligatoria, que el fiscal y el juez tienen que aplicar y eso ocurrió incluso antes del pase a la justicia federal. Pongo un ejemplo para que se entienda, en cualquier caso de gatillo fácil, nunca es la misma fuerza a la que pertenece el imputado quien, por ejemplo, hace la pericia balística. En el caso de Claudio Romano, ustedes recuerdan, el remisero fusilado en Villa Crespo en octubre del año pasado, inmediatamente empezaron a intervenir las fuerzas federales para todo el trabajo pericial, policía federal, gendarmería, porque los tres imputados, que dicho sea paso apenas termine la serie, esperemos ya que se fije fecha de juicio, son miembros de la policía de la ciudad, entonces no puede intervenir la policía de la ciudad. Es una cuestión elemental, básica, de trámite, más allá de que haya muchos casos en los que los jueces o los fiscales no lo cumplan, pero no es lo que ha sucedido en este caso. Otra cuestión es que fueron incompetentes y la justicia ordinaria, en este caso provincial, o la justicia federal. La desaparición forzada de personas es un delito de carácter federal y por eso cuando el juez de garantía provincial lo advirtió, inmediatamente se declaró incompetente y el juez federal aceptó, la jueza federal aceptó la competencia. Doctora, Susana Sutil le habla. En una de las, obviamente no ahora, pero una de las hipótesis o una señora se presentó inicialmente, no sé si ante la fiscalía o ante la la comisaría de Villaín o del otro pueblo que no recuerdo cómo se llama, y dijo que lo había llevado a Facundo hasta la entrada de Bahía Blanca en su camioneta Ford, ¿no? Esta hipótesis fue descartada, ¿no? A ver, lo digo por tercera vez, no conozco el expediente ni me voy a explayar sobre detalles del trámite que deben ser evacuados por quienes sí son parte las querellas, tanto la querella de la familia como la querella de la Comisión Provincial por la Memoria. Yo no tengo acceso al expediente y no soy de esas opinadoras que hablan de lo que no conocen. Lo que sí les puedo decir sobre este punto en particular, hecha esa aclaración, hecha esa aclaración, los abogados de la querella, de ambas querellas, se han cansado de explicar que lo que debe haber ocurrido, porque dudan que esta señora esté mintiendo deliberadamente, es que se equivoca de día y de persona, porque el testimonio de ella tiene contradicciones muy fuertes con otros elementos que están perfectamente acreditados sobre el lugar y la hora donde se lo vio a Facundo. De tal forma que más detalles se los tendrían que preguntar a los doctores Peretto o Aparicio. Pero lo que ellos han informado es esto, que no es posible, no coinciden las distancias, los tiempos, los lugares para que efectivamente sea Facundo Astudillo Castro el chico que ella dice que transportó. Y esto sin considerar la otra posibilidad que vimos hasta el hartazgo en el caso de Santiago Maldonado de que se lo veía 14 veces por día a 2.000 kilómetros de distancia una y otra mención y se pudo acreditar que todas esas versiones eran absolutamente carne podrida deliberadamente introducida en la causa. Lo más probable dicen ellos es que esta señora se esté confundiendo de día. Sí, sí, sí. Sí, eso también lo leí y yo no le estoy diciendo que usted hable sobre algo que no conoce de la causa pero hay algunos elementos que tienen que ver con que se están difundiendo alrededor de los medios como por ejemplo que el 30 de abril que fue el día en que Facundo se fue de su casa fue cuando dejó de intervenir en las redes y directamente no tuvo más contacto con nadie. Exactamente bueno ese fue justamente Esto estaba descartado lo de la o sea yo sé que lo de la mujer estaba descartado pero quería saber su Claro pero por eso quiero aclarar incluso lo han dicho con mucha claridad los colegas ni siquiera están planteando que sea una maniobra basada en la mentira sino probablemente de un error porque no coincide para nada el lugar y la hora e incluso la descripción física la ropa etc. Entonces es probable que haya sido otro muchacho que estaba haciendo dedo en esa zona pero si no estaría estaría mintiendo media docena de personas que describen otro recorrido En la misma línea y no en el caso de Facundo pero por la tarea que desempeña dentro del área de la Correpi y lo que es la violencia institucional estos casos así con testimonios si bien algunos no son masivos la policía ensucia y embarra la cancha en términos procesales de esta manera siempre o sea tira como creo que apareció un nuevo cadáver en ese lugar o sea estas son típicas maniobras de ocultamiento de encubrimiento de la verdad cuando se investiga a las policías Bueno lamentablemente el tema del encubrimiento posterior las maniobras para buscar impunidad a través de la modificación de las escenas donde suceden los hechos incluso muchas veces cuestiones periciales absolutamente grotescas acordémonos de la bala golpeada contra la mesa en el caso de Mariano Ferreira para hacer aparecer un rebote que no existía hay un perito perteneciente a una fuerza de seguridad condenado por eso ¿no es cierto? el perito de parte justamente de de la de la defensa entonces son justamente elementos típicos de cualquier causa en la que se investiga a una fuerza de seguridad o a alguno de sus integrantes justamente es uno de los elementos que permite detectar y explicar por qué decimos no es un policía es toda la institución no son hechos aislados ni loquitos sueltos sino que hay una política de estado porque de otra forma no se entiende que se repitan estos elementos permanentemente como cuando aparecen armas plantadas a ver Rodolfo ya hablaba de los perros de las armas convenientemente plantadas por la policía hace 62 años no 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 es una novedad lo que estamos hablando política de estado me suena fuerte es una agencia una agencia policial que tiene una hacendrada este como decirlo apego a estas prácticas que son condenadas en en todos claro pero lo que pasa es que cuando sus responsables cuando sus responsables políticos por ejemplo les proveen a través de los propios ministerios y de la planta permanente de profesionales de los ministerios de seguridad y esto vale para nación provincia o ciudad porque ocurre todo el tiempo y hace 20 años 30 años que lo denunciamos la defensa técnica a través de esos organismos como por ejemplo la dirección de asuntos penales del ministerio de seguridad de la nación o de la ciudad o de la provincia eso es una pauta muy clara de que hablamos de una política de estado yo no conozco absolutamente ningún empleador que frente al delito cometido individualmente por su dependiente le ponga la defensa gratis doctora pero también coincidamos que aparecen más allá de de la línea en términos de combate de la violencia institucional también la violencia de género la puedo incluir pero está muy claro que ante determinados gobiernos se aparecen más muertos por decirlo de alguna manera por supuesto por supuesto y hemos estado cuatro años hablando de situación de excepción por ejemplo durante el gobierno anterior que nos llevó a una situación absoluta y totalmente excepcional en materia no solamente de gatillo fácil de represión sino también de muertes en lugares de detención de represión a trabajadores y trabajadoras organizadas y fuimos los primeros y primeras desde Correti en incluso hablar de estado de excepción porque durante los cuatro años del gobierno de Cambiema se produjo además algo completa y totalmente inédita que fue la propia declaración por boca tanto del presidente Macri como de la exministra Bullrich de que esta era su política de estado y la iban a sostener y eso lo dijo Bullrich en una conferencia de prensa al día siguiente del fusilamiento de Rafael Nahuel en la zona del lago Mascardi por eso señalamos permanentemente la excepcionalidad de la situación gravísima que atravesamos durante esos cuatro años y por supuesto que no nos da lo mismo que haya un ser humano en el Ministerio de Seguridad de la Nación y no Patricia Bullrich eso o sea quien no entienda la diferencia entre dictar el protocolo 956 de 2019 y derogarlo no entiende nada de la vida ahora con eso no me alcanza porque mientras tanto tenemos 102 muertes durante este periodo de cuarentena en que se ampliaron las facultades de la fuerza de seguridad en lugar de utilizar esos recursos para garantizar el cumplimiento del aislamiento con medidas asistenciales porque claramente la IFE no le llegó a todo el mundo dos cosas distintas una cosa es entender las diferencias siempre lo hemos dicho y esto es algo además han reiterado que me da vergüenza volverlo a decir cada gestión de gobierno a nivel nacional provincial municipal aplica y administra el voltaje de su presión represiva en función de cómo maneja el conjunto de su política esto no hay ninguna duda no se ha reprimido de la misma forma en el gobierno de Alfonsín de Menem de De La Rúa ni siquiera los tres gobiernos kirchneristas fueron parejitos e iguales hubo diferencias muy marcadas en las tres etapas incluso entre los dos gobiernos de la misma presidenta Fernández de Kirchner hubo diferencias antes y después de 2008 y por supuesto bueno que el caso de Macri de Escolla como ninguno en estos últimos treinta y pico de años y por eso también Correti fue la primera organización antirepresiva en decirle a la ministra Frédéric en diciembre del año pasado acá está la agenda de medidas urgentes e imprescindibles que entendemos hay que tomar para por lo menos bajar un poco la letalidad de las fuerzas en el estado que estamos el ministerio nos convocó para que le diéramos nuestro diagnóstico de la situación represiva lo hicimos le llevamos nuestra mirada y le entregamos un listado de veintipico de medidas que son las que entendemos que podrían ayudar sin necesidad de la revolución socialista sin necesidad de que los trabajadores y trabajadoras tomen el poder sino en el aquí y en el ahora en las circunstancias en las que estamos cualquier gobierno puede tomar la decisión política de cumplir todas esas medidas seis se cumplieron se derogaron los cinco protocolos el de las paces el de los ofensores de trenes la 956 que habilitaba el disparo por la espalda en marzo el último en derogarse fue el de las detenciones de personas del colectivo LGBT todo eso estuvo muy bien ahora evidentemente no alcanza Maxime cuando el 20 de marzo se tomó una decisión fatal que fue poner en manos de las fuerzas de seguridad el control de la cuarentena sí está muy claro que no tuvieron la misma como decir diligencia con estas marchas y convocatorias que convocaban a contagiarse que la circulación de personas como le pasó en este caso lamentablemente pero incluso un dato muy claro de lo que estoy diciendo es el incremento que ha habido de personas muertas en lugares de detención y no solo en cárceles sobre todo en comisaría gente detenida por violar el aislamiento que 24 horas después está muerta como Florencia Magalí Morales en Santa Rosa del Conlara en Jujuy presos fusilados con tiros de plomo por la espalda o en la nuca como Federico Rey o José Candia en Varela o en o en Corrientes o los dos muchachos de la cárcel de Gorriti hace menos de un mes doctora la verdad que siempre para nosotros es además de formativo informativo porque hay muchas cosas que usted tiene muy en claro así que siempre en este programa le agradecemos la participación y que nos atienda el teléfono y yo les agradezco el espacio por supuesto bueno esperamos la próxima espero que sea por otra cuestión seguramente y ojalá sea con mejores noticias totalmente y con con el informe que presentan anualmente que por lo que vemos no va a ser para un mejoramiento de la situación de las policías así que ya muchísimas gracias muchas gracias le reitero el agradecimiento es nuestro hasta luego hasta luego hemos hablado de la señora María del Carmen Verdú representante de la Correpi que ha dado su parecer sobre todos los hechos acaecidos a raíz de la desaparición y posterior muerte de Facundo a Zudillo Castro